Gracias, buenas noches. Los cientos de venezolanos que se apostaron frente a la embajada con pancartas en mano y vocifrando consignas, aseguran es para celebrar que Juan Guaidó se juramentara como presidente interino, ya que consideran es un logro para su país. Desde las 12 de la tarde de este miércoles, los venezolanos acudieron a algunos con toda la familia, pidiendo la paz para su país. Hoy Venezuela es libre, después de 20 años de miseria, de dictadura, podemos decir que Venezuela es libre porque tenemos un presidente interino que es Juan Guaidó. Estoy muy orgullosa que Dios hizo justicia, porque de verdad los hijos de nosotros están fuera, y estoy yo aquí, soy de venezolana, estoy aquí, porque no se puede vivir allá en Venezuela. Aseguran, con Juan Guaidó como presidente, Venezuela volverá a hacer lo que era. Va a pasar mucho tiempo, pero sí va a cambiar, de verdad que sí. Tenemos la fe y la esperanza de que con esta persona sí vamos a tener otra nueva Venezuela. Y creo que este es día de victoria, de gozo, de paz, porque podemos tener la esperanza de algún día volver a regresar a nuestro país. En ambas vías de la avenida Anacaona, desafiando la lluvia, los venezolanos expresaron sentirse de júbilo por tener un nuevo gobernante. De verdad que salió una luz en medio de tanta oscuridad. Hoy por hoy estamos dando la cara aquí, aunque la lluvia caiga, aunque caiga lo que caiga, vamos a estar aquí apoyando a Juan Guaidó. Para nosotros es una gran alegría, porque ya salimos de ese régimen, y ese gobierno se acabó. Según el analista Bernardo Vega, la juramentación de Juan Guaidó puede causar implicaciones. Está el caso de la refinería de petróleo. Los Estados Unidos seguramente van a colocar un embargo a las operaciones financieras de PDVSA. Ya el gobierno norteamericano dijo que si Maduro usa violencia, todas las opciones están en el aire. Guaidó puede optar, si los persiguen, irse a una embajada y pedir refugio allí. Y ojalá que no tengan que llegar a ninguna tropa extranjera a Venezuela para que ese país hermano resuelva su problema. Mientras representantes del movimiento chavista trataron de agredir a los manifestantes de la oposición. Que yo a Guaidó no lo reconozco, nosotros no lo reconocemos como presidente ni es presidente, porque el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Durante la manifestación, la sede diplomática estuvo militarizada y los agentes policiales acordonaron todo el área para evitar incidentes. Los venezolanos pidieron a sus compatriotas residentes en el país respaldar y manifestarse en apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.